¡Suscríbete al canal! Hablando de una analogía que me parece interesante. Yo creo que hemos hablado de otras analogías muchas veces y quería traer algo nuevo al Congreso. Cuando hablamos de Facility Management tenemos que buscar formas de venderlo. Muchas personas, muchas empresas, muchos países, muchos entornos no saben lo que es Facility Management o lo tienen confundido o lo asocian con otros aspectos. Lo que quería era crear un entorno con algo que sea muy cercano a nosotros, estemos en el entorno en el que estemos y que nos sirva para ubicar esa analogía, ese paralelismo entre lo que es algo cotidiano y que todos tenemos y que todos podemos hacer con algo cotidiano que todos tenemos y que todos podemos hacer, como es la música y el Facility Management. He titulado mi presentación Música para tus oídos. El objetivo es pensar un poco en la música. Desde que el hombre es hombre, desde la prehistoria, el hombre ha necesitado algunos aspectos básicos para sobrevivir. Inicialmente comer, reproducirse y poco más. Le diferenciaba de los alimanes que tenía una capacidad de crear, una capacidad de, como persona, relacionarse con el ambiente, relacionarse con el entorno, empiezan a aparecer algunas muestras de arte, muestras de expresión, como puede ser el cuadro que tenéis en la pantalla, donde en la parte de arriba ya se ve a gente bailando y a gente tocando ciertos instrumentos. Entonces, el hombre ha ido evolucionando, utilizando instrumentos musicales de los más simples, inicialmente los tambores, cualquier cosa que podías golpear era un tambor y podías hacer cierto sonido. Encuentran tubitos de distintas cosas, en que con un agujero o si un agujero podían emitir sonidos y se convierten en silbatos. Encuentran que hay otros elementos que, bueno, los sacudes y conviertes un cascabel en algo que puedes hacer música, tipo una pandereta, se han encontrado objetos como este collar, que es un tipo xilófono, que es de los primeros instrumentos, que eran más complejos en cuanto a la combinación de sonidos, o incluso flautas, que ya es música a través de instrumentos de viento, donde se diferencian de los silbatos, que al tener más agujeros puedes hacer una combinación mayor. Hay más complejidad hasta, bueno, el instrumento de cuerda más antiguo que se encontró en Grecia hace varios miles de años. Nos estamos planteando la música. Todos habéis oído música, todos sabéis lo que es la música. Todos conocéis alguna canción, la habéis tarareado, pero algo que todos tenemos, que todos escuchamos, tiene una forma de registrarse. Si yo no soy capaz de transmitir de una forma ordenada y de una forma coherente la música que yo estoy tocando, cantando, escuchando, esa música no se va a poder reproducir. Entonces el hombre, en el siglo VIII o siglo IX, se dan cuenta que necesitan alguna forma de escribir aquello que es tan cotidiano para ellos. Y empiezan a intentar inventarse una fórmula que les sirva para reflejar lo que quieren transmitir y que otros lo puedan replicar de igual forma y que suene igual en los dos sitios. Entonces hay una evolución desde una notación neumática, que la idea era ir como cantando con distintos acentos, una notación cuadrada que aparece con pasar de escribir con las cañas a escribir con las plumas, les dejaban unos cuadraditos y les permitían hacer unas formas de escritura distintas, aparecen las cuatro líneas, hasta lo que es un pentagrama. Todos, el que más y el que menos sabe lo que es un pentagrama, el que más y el que menos ha estudiado música, no sé si todos habéis estudiado música, pero bueno, recuerdo hacer solfeo en la EGB, pero yo nunca he escrito música. Pero sé que existe. Yo nunca he escrito una canción, pero yo sé que existe. Yo no sé leer un pentagrama, pero yo sé que existe. Y cuando yo voy a un concierto, yo veo a las personas que están tocando unos instrumentos y cada una de ellas tiene una partitura delante. Estas personas se saben perfectamente la partitura. ¿Por qué la tienen delante? Si se saben de memoria los temas. La tienen delante para no perderse. La tienen delante como guía. La tienen delante para seguir esa canción. Somos conscientes que hay detrás de la música, hay una procedimentación, hay una forma de trabajar que sirve para que todas las personas lo hagan igual. y para que si quiero transmitirlo, modificarlo, corregirlo, tenga una forma en la que inequívocamente se va a transmitir eso que estoy haciendo. La música es algo que está en nuestro alrededor. La música es algo que oímos todos los días. Y subconscientemente sabemos que detrás de esa música hay una procedimentación, hay una profesionalización. Todos cantáis en la ducha y el que no tiene una esponja con forma de micrófono. Cuando cantamos en la ducha, estamos intentando replicar algo, estamos intentando inventarnos algo. Y funciona o no funciona, dependiendo de cuál es el objetivo. El objetivo de cantar en la ducha es que es pasar un rato. Pero no somos músicos. O sí, pero funciona. Y no sabemos lo que tocamos. Y no sabemos lo que se escucha. La tecnología nos ha ido. Tenemos hasta aplicaciones que nos dicen oye, ponlo y te digo qué música es. Y te dicen la canción y te dicen el tema. Es increíble. La tecnología nos está llevando a modificar algo que cotidianamente sabemos que existe y que se puede llegar a procedimentar. Vamos a pensar en el trabajo. Y esta es mi analogía. Llevamos trabajando desde hace 100 años. Oficinas existen hace más de 100 años. El entorno del Facility Management se asocia con las oficinas. Y todos trabajamos. Y todas las empresas trabajan. Y la mayoría de las empresas tienen una oficina, tienen un entorno de trabajar. El Facility Management se asocia con ese entorno. El que más y el que menos tiene un entorno ordenado. Pero en 10 años, fijaros, eso es de 1918. El Open Plan no está en moderno. Tenemos Open Plan. Pero bueno, vemos como en 10 años hay un cambio. Y la forma de trabajar, la forma de ordenar es distinta. Pero estas personas están trabajando. Aquí hay un Facility Manager. Seguramente no se llamará un Facility Manager. Pero aquí hay una necesidad de que alguien con mayor o menor cabeza, con mayor o menor sentido común, arregle, ordene, optimice la actividad de la organización. Se está trabajando, pero no se tiene un pentagrama. Se está trabajando, pero no se tiene ese orden. El que una empresa con oficinas en sitios distintos trabaje igual, depende de que exista ese orden. Depende de que exista esa procedimentación. Las organizaciones para trabajar necesitan ser más competitivas que el resto. Las organizaciones, cuando crecen, uno de sus primeros aspectos es la comunicación. Las organizaciones tienen que comunicar. Tienen que intercambiar información entre sus despachos, entre sus oficinas. Entre sus clientes. Esto lo hemos vivido todos. Esto ha sucedido en un periodo de tiempo muy corto. Pero no solamente lo hemos vivido en nuestros entornos de trabajo. Hay un estudio que dice que en cada hogar hay una media de tres teléfonos móviles. Yo tengo más. Seguramente para compensar a alguien que no tenga. Pero cambiamos de teléfonos cada año. La tecnología nos está llevando a cambiar de teléfono cada año. O cada dos años. ¿Necesitamos cambiar de teléfono? Sí, porque nos está dando unas aplicaciones y una información y un acceso y unas capacidades que no teníamos antes. Y tenemos que estar a la última. Las organizaciones para trabajar no pueden obviar esto. Decimos, bueno, pero podemos tener un teléfono personal o un teléfono de la empresa. Pero la comunicación. La comunicación la necesitamos dentro de la organización. Y todas las empresas entienden esto. Lo que quiero decir es que el Facility Management existe para dar apoyo a las organizaciones. Y hay aspectos que las organizaciones entienden, entienden y aceptan. Y saben que si quieren ser competitivas tienen que cambiar. Pero ven la tecnología. Ven la tecnología. No ven la disciplina como algo que realmente tiene que evolucionar. Esto lo hemos vivido todos los que estamos presentes en esta sala. Esto lo hemos vivido todos. Esto nos dice que la evolución de la tecnología, la organización la entiende. Si no damos métricas, si no medimos, si no decimos números, esta diapositiva seguramente va a pasar más inadvertida. Si yo voy a esta diapositiva y os digo que esto ha sucedido en 30 años, y os digo que en 30 años el tamaño de los dispositivos que utilizamos para visualizar la mayoría del trabajo que hacemos se ha hecho 10.000 veces más pequeña, seguramente con estos datos vais a quedar. Las organizaciones entienden, las organizaciones entienden que se tienen que adaptar a la tecnología. Dicho esto, hay varios estudios que comentan, las personas tienen mejores teléfonos, mejores ordenadores y mejores tabletas para su uso personal de las que provee la propia organización. ¿Cuántos de vosotros tenéis una tablet y la organización no os proporciona una tablet? Os descargáis vuestro correo de trabajo en vuestra tablet personal. Las organizaciones entienden esa tecnología, entienden esa necesidad de adaptarse a la tecnología, pero no tanto. Entonces, las organizaciones, ¿qué están haciendo? Están utilizando la necesidad de esa tecnología para mejorar la forma en la que sus personas trabajan. Pero casi por obligación. Pero con estos números, si no hay un gestor de espacios, si no hay alguien que le dice a la organización nos podemos ahorrar un 27% de los metros cuadrados directos cambiando unas tecnologías de espacio de display o menores, no se acepta. Si tú no le dices que con unas tecnologías móviles puedes bajar hasta un 65% a la necesidad real del espacio, la organización no lo implementa. Facility Management es una disciplina, lo cuento muchas veces. Es una disciplina empresarial, pero es una disciplina igual que es la medicina. Nadie de vosotros querría ir a un médico que hace que no se forma menos de un año. Por supuesto, no menos de dos. La tecnología avanza tan rápido en medicina que tú quieres saber la última forma de operar, el último medicamento, el último aspecto experimental que quizá te pueda ayudar con una enfermedad. Y los médicos tienen que estar al día porque cambia muy rápido. Nosotros somos Facility Managers. Nosotros somos Facility Managers y estamos trabajando con modelos de gestión de hace 50 años. Estamos trabajando con herramientas de hace 50 años. Estamos definiendo los servicios igual que hace 50 años. No avanzamos. Claro, viendo esta imagen decimos sí, sí que avanzamos. Tenemos pantallas planas. Pero esto es obligatorio. O sea, lo hacemos cuando ya no hay otra. Pero ¿cuántos de vosotros vivís en oficinas donde el mobiliario todavía estaba pensado para aquellas pantallas grandes de CTR? Seguramente muchos. ¿Cuánto se puede ahorrar la organización si utilizas el espacio que realmente necesitas? Claro, ¿qué ocurre? Seguramente he definido mal mi necesidad. Seguramente mi service level ha dicho no, no, yo tengo que comprar el mobiliario. Y yo digo, ¿para qué? Pero hoy en día compráis los coches, compráis los teléfonos, si lo hacéis bien, espero que no. ¿Por qué no se hace un renting? ¿Por qué no? Alquilas el mobiliario porque puede cambiar tu necesidad. La forma en la que se define es distinta. Entonces la disciplina de Facility Management te dota de un grado de profesionalización. Pero las organizaciones tienen que entender que eso se puede profesionalizar, que esa música que escuchamos todos los días necesita de un pentagrama, necesita de una profesionalización. Si no, no se puede registrar. Si no, no se puede mejorar. Nosotros decimos, esto está disponible en enero. Esto es un display flexible. Esto estará a la venta en enero. Esto las organizaciones tienen que entender que esto agiliza la forma de trabajar y permite trabajar a las personas desde cualquier sitio. Ya no es llevar una tableta en la mano, es llevarla en el bolsillo y abrirla y tener esa capacidad. Obviamente no se ha puesto la marca. Entonces, los Facility Managers, ¿qué hacemos? ¿A quién le cantamos? ¿A quién le cantamos los Facility Managers? ¿A quién le decimos los Facility Managers? Oye, necesito que me dejes que pinte un pentagrama esta música que te estoy tocando, esto que te estoy cantando. Necesito poder registrarlo para poder extrapolarlo, para poder medir, para poder mejorar. El primer problema de nuestros Facility Managers es nuestro triángulo de fuego. ¿A quién sirve un Facility Manager? Nosotros tenemos tres vertientes. El Facility Manager, el departamento de Facility Management, sirve a la organización. Y le digo, vale, mi organización está aquí y mi organización me pide ahorros. Mi organización me pide innovación, pero ahorra. Pero es que aquí tengo a mis departamentos. ¿Qué me piden mis departamentos? Mis departamentos me piden respuesta. A ellos los ahorros les da igual. Mis departamentos me piden, chop, chop, dame respuestas. Pero es que tengo un tercer triángulo, que es este de aquí, que son las personas. Las personas que me piden. ¿Las personas me piden ahorros? No. ¿Las personas me piden respuesta? No. Las personas me piden amor. Las personas me piden cariño. Tengo frío. Tengo calor. La silla hace ñiqui ñiqui. Entonces, el Facility Manager está en el centro. ¿A quién le canto? ¿A quién le canto? ¿A quién le pido? Yo no puedo ahorrar darte muy buen servicio y encima que estés lo más confortable posible. Es muy complicado. El Facility Manager tiene una labor muy complicada. El Facility Manager, a diferencia de otros profesionales de otras áreas, es muy complicado salir de su organización. Estáis los que estáis, estamos encantados, pero es muy complicado. Vuestras respuestas son no puedo salir. Tengo mucho trabajo. Todos tienen trabajo, pero el financiero se va un día a escuchar la última tendencia de inversión de nóminas y nadie le dice nada. Nosotros, si salimos de casa, cuando volvemos, tenemos lo que teníamos más todo lo que se ha acumulado. Depende de nosotros. Depende de nosotros que cambiemos esto. Nosotros tenemos que romper esta barrera. Si nosotros no actuamos, no vamos a poder cambiar donde estamos. Nadie lo va a cambiar por nosotros. Los países, los países de forma global, creen en la disciplina y lo creen y lo llevan intrínseco en su actividad. Este es un report, un extracto del World Economic Forum. Este es el informe de 2014 y 2015 de las 10 empresas más competitivas, perdón, los 10 países más competitivos del mundo. Nosotros hacemos unos estudios para saber los grados de madurez del Facility Manager en distintos países. Lo teníamos hecho de países europeos y de países latinoamericanos. cuando vimos este informe dije, vamos a analizar con los 30 criterios que nosotros utilizamos para ver el grado de madurez de un país, vamos a analizar dónde están estos, los más altos. ¿Hay una correlación? Sí, los países más competitivos, que no lo he dicho yo, lo dice el World Economic Forum, son de los 10 países más avanzados en Facility Management. ¿Es una casualidad? Seguramente, porque el World Economic Forum no mira nada que tenga que ver con competitividad, con Facility Management, perdón. Entonces, lo que sí hemos visto, ¿qué es? Que hay una correlación. Facility Managers hay en todos los sitios. Facility Managers hay en todas las empresas. No hemos encontrado una correlación entre tipos de empresas, sectores, mercados, pero lo que hemos visto es que estos países son de los más avanzados. Son los países. ¿Y si no hablamos de los países? ¿Y si hablamos de las empresas? Este es un informe del MIT, del Technology Review. Es una de las ediciones que tiene donde hay muchísima información muy interesante. Llevan cuatro o cinco años sacando este informe. Dicen, mira, estas son las empresas más smart. Estas son las empresas que van a cambiar el mundo. Orgullosos de que bastantes de las empresas que están aquí están presentes o online o en present. Estas son las empresas que van a cambiar el mundo. Son empresas grandes, son empresas pequeñas, no lo sé, pero son las empresas que van a cambiar el mundo. Algunas, obviamente, son muy reconocibles, otras no las habíamos oído nunca. ¿Qué hemos hecho para esta presentación? Hemos analizado cada una de estas empresas, las hemos buscado y hemos visto cómo de grandes son. Algunas empresas son muy chiquititas. Hay algunas empresas que están trabajando en nanotecnología para hacer transistores de una sola molécula, que ya lo han conseguido, por cierto, en India. Y son 30 personas trabajando. Hemos dicho, vamos a ver las empresas que tengan más de 150 personas, que consideramos que es un número bastante correcto para poder tener una representación, en un departamento de Facility Management. Y hemos visto que el 86% de estas empresas tienen un departamento de Facility Management, llamado como tal o similar, pero con las competencias de un departamento de Facility Management. Señores, estas son las empresas que van a cambiar el mundo. Estas son las empresas que van a cambiar el mundo. Y tienen un Facility Manager o varios. Necesitamos mensajes para hacer ver que nuestra actividad es importante para las organizaciones. Necesitamos mensajes para decir, ¡Ey! Esa música que estás escuchando, esa música a la que estás acostumbrado, que es el día a día y que las cosas funcionen, se tiene que poder procedimentar. Facility Management te va a dotar de una capacidad de control, de una capacidad de definición, de una capacidad de tomar decisiones que no tienes ahora. Tú puedes seguir cantando en la ducha, pero te quedarás con eso. Facility Manager te dice, ¡Déjame que te ayude y te puedo ayudar! Este es mi mensaje. Este es mi mensaje. Quiero más Facility Managers y que estén más reconocidos. Los Facility Managers son nuestros clientes. Los Facility Managers son las personas que nos dan de comer. Son las personas que toman las decisiones. pero no depende solo de ellos el cambiar esto. Las organizaciones tienen que entender que hay que darles reconocimiento, hay que darles competencias y ellos van a convertir esa música que se escucha en algo que se pueda registrar. Gracias. 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 Gracias.